¡Este era el ingreso de Rosario Central al gigante de Arroyito! Rebalzaba de público local. Entraron muy parejos los equipos, uno atrás del otro. Fueron bien recibidos también los hinchas de New World. Ya de comienzo hubo un buen gesto. La idea de los jugadores de New World era no salir mucho después de los Rosarios para no comerse la cibatina. Entonces aprovecharon el aliento a la gente de Rosario. Bien pensado. Fue increíble, más de 45.000 personas en el gigante de Arroyito. Los propios hinchas de Central tenían muy poca fe en lo futbolístico de poder ganar este partido. Notaban esa diferencia futbolística en la previa charlando con los hinchas. Pero bueno, los jugadores hicieron lo que Russo pidió, tomaron el Clásico como tal. Atención acá. Y aquí llega el primer gol de Rosario. Se había abierto el marcador 11 minutos nada más. El tiro libre de Delgado, que peina en el primer palo Diego Lagos. Y por el segundo palo llega Alejandro Donati, que de cabeza pone en ventaja a Rosario Central. 11 minutos. Un gol. El Clásico ya pintaba para bueno cuando uno está acostumbrado a los fútbol. ¿Y esto? Polémica. ¿Hubo penal de Pablo Ferrari a Milton Casco? Y le duró poco igual, él le diría... A ver. No. ¿Paramino? No, no. ¿Paramino? No. Para nada. Panamino no fue penal para el árbitro del partido. Ese era un aviso, Lina. Y la siguiente jugada... Mauro Vigliano tampoco lo fue. Acá. Y un jugó bastante mejor el primer tiempo que el segundo. Y en el gol de Nunes. 15 minutos. Gran habilitación de Víctor Figueroa para Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez lo que hace es exquisito porque patea, dan el palo a la pelota, no se deslida de la jugada, inmediatamente va al rebote y con una calidad... Es un gran partido Víctor Figueroa. La para con uno y le pega con la dos. No, no, Maxi está inspiradísimo. Figueroa es uno de los casos de evolución más grandes que he visto en los últimos 3 o 4 años. Porque era un jugador... Esto lo convirtió Martino en eso. Mira el pase que le mete a Maxi y después Maxi lo suelve muy bien. Y Maxi que sigue hasta el final para convertir. Maxi después iba a terminar festejando con los parlantes, como Riquelmento. Por eso iba a recibir una tarjeta amarilla, ¿no? Por todo esto de que hablábamos de la no violencia. Insólito. Sí, no, pero ahí tiene que estar relacionado a los hinchas de Central porque lo cargan con parlantes, porque no alientan, etcétera, etcétera. Entonces significó meter el dedo en la llave. El código un poquito rebuscado. Sí, bueno, pero tiene que ver con la ciudad y con los hinchas. Se perdió un montón de goles con el partido 1 a 1. Y después el 2 a 1 no repitió esa cantidad. 28 minutos. Seguimos en la primera parte del partido. Buen pase de Antonio Medina para Carlos Luna. Carlos Luna que cabecea... El chino Luna. Sí, el chino. De cabeza. Carlos no conoce nada. Bueno, es el chino Luna. Puede ser, el chino Luna. Como a mí me digan Diego Fuchs. Bueno, es el sapito Encina, entonces le dio. No le digo Hernán Encina. Y el sapito Encina que terminaba convirtiendo. La gente se había quedado reclamando la infracción o el penal que no había sancionado Biliano. Que dicho sea de paso, no había sido muy bien recibido por el público canalla. No estaba muy conforme con su traje. Esto fue de lo mejor en cuanto al juego colectivo de Central. Varias pisaditas y el ole de la gente, el delirio. Y parecía un buen momento de Central que así se iba. Un golpecito de Mateo que era para la amarilla, ¿no? Sí, ¿no? Mateo que debió ser amonestado antes. Esta es una jugadón. De Figueroa otra vez. En el segundo tiempo, ¿eh? Acá es el segundo tiempo de esa news. No me gustó a mí el segundo tiempo como juego news. Y en sí en el partido no pasó absolutamente nada. No hubo goles, hubo menos situaciones. El nerviosismo, la ansiedad. Jugada polémica esta. ¿Hubo mano de Franco Pepino en el área? No. Para mí... En alazo. Pero es intencional, es intencional. No, no, no. Para mí no es intencional. Pareció un... Pareció un... Pero bueno. De remate de Bode. Hugo Conte era. Bueno, anticipo de Pablo Ferrari, en la mitad de la cancha, habilita al loco Abreu, el loco Abreu que había ingresado 25 minutos del segundo tiempo. Hay que renovarlo por Facundo Conde, que es el hijo. Y atención porque festejaba toda la hinchada de Rosario Central, se terminaba quedando con la victoria en el Clásico Rosarino más de tres años. Mucho sufrió el hincha canalla para volver a vivir algo así y poder quedarse con la victoria con un news que no deja de ganar, es una realidad y por eso, si bien un superclásico tiene un sabor a victoria mucho más grande. ¿Qué sentido para ganar este clásico? No, mucha alegría por el grupo más que nada y bueno, no sabía que se vivía tan intenso acá, así que esperemos que la gente de Central lo disfrute, ya que ha sido un partido muy esperado y bueno, gracias a Dios pudimos regalarle el triunfo. ¿Te hizo un favor Víctor López cuando te empujó a la jugada previa al gol? Porque se la tocaste de cabeza. Sí, no me quedaba otra y sabía que no iba a cobrar penal porque no se cobra nunca ahí, así que por suerte quedó Zapito. Contentísimo, la verdad que la gente se merecía todo esto. Veníamos de una racha más o menos que se ganaba, se perdía, la verdad que uno quería remontar todo esto y ahora el clásico es muy importante. En el festejo de gol fuiste a abrazar a alguien, está por acá, ¿quién es? Ugo, Jorjito Forte, así que un amigo y estábamos contentos, la verdad que veníamos hablando en la semana que se nos iba a dar. Los clásicos hay que saberlo jugar, saberlo ganar, respetando a un excelente rival, pero era nuestra obligación después de tantos años en nuestra casa, en nuestra gente, regalarnos todos juntos este triunfo. ¿Te imaginabas el recibimiento, la fiesta que hay hoy en Rosario? Lo soñaba, pero superó el sueño y con este triunfo creo que más todavía. ¿Cuánto vale? Porque después de tres años... Bueno, es lo mejor para la gente que lo disfruta.